Patricia Ideara, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, la verdad que ha sido un encuentro de bastante contacto físico, ya lo preveíamos. El rival es un buen equipo, es muy difícil ganar aquí. Pero creo que en el cómputo global hemos sido merecedores de este triunfo. ¿Y tus jugadores qué tal se han comportado? Yo creo que el trabajo de los futbolistas hoy ha sido impresionante, una entrega tremenda. Ya te digo, el ganar aquí es un salto de calidad bastante importante porque el Villa es muy buen equipo. ¿Y aspiraciones a estas alturas de la Liga? Bueno, nos quedan nueve puntos para salvarnos y evidentemente aún queda mucha competición. Una vez que logremos la permanencia, que es el principal objetivo, pues si hay tiempo aspiraremos y miraremos a cotas más altas.